¿Sabías qué? Markflix es el canal número uno de las mejores series, y por ello creamos una aplicación para ti, con Markflix te olvidas de estar pagando mensualidades de hasta 20 dólares, olvídate de estar viendo miles de anuncios mientras miras tus series favoritas, descarga nuestra aplicación y disfruta de tus series, sin interrupciones, sin anuncios, y en alta calidad, te dejamos el link en la descripción. ¡Nosotros los guapos! Pues eso sí, ¿verdad? ¡Ay, no me gusta, ¡un guampiro! ¡A sus órdenes! ¡Ay, me espantaste, güey! ¡No es ningún guampiro! Se me va a declarar la diabetes. Tranquilo, tranquilo, carnal. Mira, él es don Honorato, es el dueño de la funeraria. ¡Don Honorato! ¿Qué andas siendo metido allá adentro? Pues revisando el material, es que nuestro lema es, si es el último viaje, este tiene que ser realmente placentero. No, pues aguas, ¿eh? No vaya a ser que el del último viaje vaya a ser usted. Oiga, ¿sí es cierto que está buscando dos personas para chambiar aquí en la funeraria? Bueno, pues la verdad es que no hay mucha gente interesada en trabajar aquí, así que si quieren, pues el puesto es suyo. Pues sí, 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 estamos interesados, ¿verdad, carnal? Sí, sí, sí. Los espero mañana a las nueve. ¿Qué? ¿Qué? ¿Descansa en paz? Ah, no, no, no. ¿Ya tenemos algo? ¿Enterradores? Ah, qué pacho, qué pacho. Más respeto por el pasaje, doña Cuca, se dice muerteros. Ah, ¿cómo eres, naco? Se dice agentes de pompas fúnebres. Pues ir a tus pompas estarán fúnebres, carnal, porque las mías están más vivas que nunca. Ah, ya. Como sea, yo pensé que los iba a ver en un ataúd antes de verlos trabajar, y casi le atiré. No, no, no. Ay, no, que su boca se le haga chicharrón, Dios guarde la hora. No, ¿qué pasó? Si a nosotros sí nos gusta el trabajo. Mire, nos gusta tanto trabajar, doña Cuca, que nos podemos avanzar desde que amanece hasta que anochece, viendo cómo ahora sí que trabaja la Rosita. Y sin aburrernos, ¿eh? Sí. No tienen vergüenza. Ah, cállate, Rosita. Y encima se burlan. Bueno, pues qué bueno que ya tienen trabajo, así me podrán pagar todo lo que me deben. Pero eso de trabajar en una funeraria, como que está medio feo, ¿no? Bueno, pero, pues sí tienen sus ventajas, ¿eh? Tenemos prestaciones, descuentos de empleados, en ataúdes, en cremaciones. ¿Y ustedes para qué quieren eso? Ay, agradezca que pensamos en usted. Porque no nos hagamos, doña Coquita. Usted ya tiene sus años, ¿eh? ¿Están diciendo que me voy a morir? Ah, no, no, doña Cuca, ¿cómo cree? No, lo que estamos diciendo es de que de los que estamos aquí, pues usted lleva la delantera. ¡Ja, ja, ja! ¡Híjole! ¡Madre! ¿Nos está llorando en serio? No, digamos que nos la refrescó así como muy sutilmente. ¡Híjole! ¡Ya llegamos! Buenas. ¿Pero qué pasa? ¿Por qué llegan así? Bueno, disculpe, usted, lo que pasa es que... Queríamos llegar en carro, pero en primer lugar, ya ve que está lo del no circular, que es una lata, ¿no? Y en segundo lugar... Bueno, en segundo lugar, la neta, no tenemos carro. Sí. Me refiero a su ropa, no es la adecuada para una funeraria. Ay, cálmese, de veras, ¿cómo se nota que no ha viajado, le falta mundo en buena onda, don Norato? ¿A poco no mi camisa está bien chida? Sí, sí está bien chida, como para el carnaval de Champotón. Ay, cálmate, tú con tu camisa del mercado de Miscalco. Los dos tienen que cambiarse. Ah, cual, a mí no me gustan las ropas del Vítor, yo no me voy a poner las camisas. Cambiarse la ropa que traen puesta, vestirse de negro. ¿De negro? ¿Quién se murió? Ah, pues sí, estamos en una funeraria, ¿verdad? Bueno, por eso digo que ahorita nos cambiamos. Bueno, ya. Ya llegamos, don Orate. ¡Honorato! Bueno, qué bárbaros, ¿por qué se tardaron tanto? Ah, no, o sea, lo de la cambiada fue rápido. Lo que pasa es que lo tardado fue conseguir los trajes. Y además este me queda zanco. Pero, ¿y eso? Espérate. Oye, eso. Es que nos los embresó un primo que es mago. Bueno, mañana con camisa blanca los dos. Y venga, que les tengo que decir lo que van a hacer. Max, ¿viste todos los sucos? ¿Quieres que te aparezca un conejo? A ver, a ver, a ver. No, Marcia, ya se le salió una de la caja. ¿Qué dice? Ah, no, no, no le haga caso. Lo que pasa es que su jefa no tomó ácido fólico. Ella es mi hijita Silvia, mi más preciada flor. Como que ya se le marchitó, ¿no? Perdón. No, 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 nada. La verdad no está cotorriendo nada más, ¿eh? Dice que qué bonita está aquí la florería, ¿verdad? Sí, está muy bonita. Sí, sí. Bueno, pues Silvita está encargada de la florería. Y cualquier cosa que les pida, por favor, obedezcanla. Ella es mi mano derecha. Ahora sí como que la mano del muerto, ¿no? ¿Qué dijiste? Anoa, que te pareces a mi primo Humberto. ¿Quién está muerto? La muerte es parte de la vida. A mí me fascina. Me gusta la melancolía. Me encanta la oscuridad. No, pues si te gusta la oscuridad, habrías de ir a nuestra colonia. Allá cada rato nos cortan la luz. No, yo hablo de la oscuridad del alma. Es que si no la controla, quemarla fume. Bueno, mi hijita, si no se te ofrece nada, voy a seguir enseñándole a los muchachos lo que tienen que hacer. Padre. Hija. A lo mejor después él puede ayudarme. Que así sea, hijita. Sí, yo creo que podemos congeniar. Se ve que tienes un alma. Ay, vieja. No, 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 ¿cómo crees? Yo sí, sí, mi alma está bien, jovencita. Me la dieron cuando yo nací. No le, no le saques. Se ve que ya pegaste tu chicle en una toma, pero ya lo pegaste. Ay, me quiere comer, me quiere comer. Me quiere comer. Me quiere comer. Me quiere comer. ¿Verdad? Me quiere comer. Bueno, muchachos, este es el almacén. Y me gustaría que le dieran una buena limpiada a todo y una aspirada. No, pues a mí también me gustaría estar ricochino aquí. Se ve que ni hacen el quehacer. No, 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 no. Me refiero a que ustedes limpien todo y le den una buena aspirada al piso con especial atención a esto. Se entregan en una hora. A ver, espérese, espérese. O sea, no estoy entendiendo. O sea, usted pretende de que nosotros hagamos así lo que vienen siendo las labores domésticas. O sea, el aseo de aquí. Pero por supuesto. Querían trabajo, ¿no? Pues ya lo tienen. ¿Cómo creen? Oh, no. No se confundan. Los quiere agarrar de sus chalales. No, es que pacho. No, no, pónganlos algo más ejecutivo. Sí, por ejemplo, a mí me pueden poner a consolar a las viudas. Siempre y cuando estén de buen ver, ¿eh? No me vaya a mandar el cascajo. No tendrá algo así. Lo único que tengo para ustedes, señores míos, es esto. Y se apuran. Chale. Vas. Perdiste, perdiste, carnal. Órale, órale. Yo te ayudo para que veas que soy buena onda. Órale. Órale, yo te voy a ir echando agua. No, Víctor, tú sacudes. No, órale, ya. No voy a hacer como las muchachas que hacen el aseo que ponen la basura abajo de los muebles. Barre bien, Alberta, no. Sacude. Ah, yo te veo, yo te veo, carnal. Órale. Mira, si te ve el Julián Álvarez, se enamora. Ah, ya, no. Órale. Ay, ¿qué estarán haciendo el albertano y el Víctor en la funeraria? No, hombre, ojalá no se quieran pasar de vivos con una pobre viudita. Con lo volados que son estos. Pues, ya me qué me importa. Bueno, pues, la verdad es que sí me importa. Sobre todo el albertano. Sí me gustan las cosas que me dice. Pues, aunque ni la entiendo, pero... Pero lo dice tan romántico. Pero, pues, el Víctor también me gusta. Pero no las cosas que me dice. Aún así sí le entiendo sus guarradas. Yo sé que me casaría con cualquiera de los dos. Si fueran trabajadores, responsables, cariñosos. O simplemente, pues, si alguno de los dos me propusiera matrimonio. Ay, Rosita. ¿Qué cosas se te ocurren cuando piensas? Bueno, qué barbaridad, muchachos. Esto se ve muy, pero muy bien. Ni siquiera parece el mismo lugar. Ah, la neta, la neta. Gracias. 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 Gracias.